hola mis falseros y mis salseras qué tal estáis bueno venimos de nuevo haciendo un vídeo reacción y contestación vale sobre antonia al poder esta gran youtuber empoderada que ella misma se determina como empoderada y en parte es cierto ya se ha empoderado y ha cambiado mucho antes os quiero recordar por favor no cuesta absolutamente nada dejar vuestro like me ayuda muchísimo suscribirse y activar la campanita para que llegue notificaciones de nuevos vídeos o directos que te pongamos programados y quien quiera participar en algún postcard contando alguna historia de vida donde creéis que debe de ser escuchada y podéis ayudar a las personas pues puede ser totalmente anónimo y de forma online vale es muy sencillo ponerse en contacto por alguna red social o mandándome algún correo electrónico privado no así que vamos a comenzar vale primero lo que yo he podido ver en los últimos en el blog más siete en el 8 y en el 9 creo y un vídeo que evidentemente la gata nunca me contesta pero bueno yo no a mí no me importa es una compañera más de la plataforma yo no tengo nada en contra de ella ella solamente tiene un punto de vista y a mí me gusta reaccionar a su punto de vista con el mío nada más vamos a empezar primeramente por el que dice soy una imbécil que es el blog más siete ella nos cuenta no que para ella viene un momento muy complicado en su día no es cierto que la suegra la muy más ha estado en su casa en méxico y es cierto que antonio ha dicho que tenía temor no miedo sino temor y es que antonio al poder maría ángel en sí pues la verdad por equis o por b ha tenido problemas con su suegra y ella no lo ha pasado bien yo evidentemente no sé si sé más de lo que se publica pero bueno quien quiera saber más pues con todos mis respetos no puedo decir nada más no antonia ella deja claro que para ella lo primero son sus hijos su madre y ella está claro yo lo veo normal por lo visto esta visita de la suegra de la muy más ella no era consciente no lo no lo no lo supo vale no lo sabía que ella es que la muy más venía y claro pues a ella la ha sentado como un wolf y tenéis que comprender que si él es su suegra tiene derecho de ir a casa de su hijo pero que también es su casa en la casa de antonio antonio en ningún momento ella oculta que en bélgica no es feliz y no le gusta a la vida que lleva allí vale ella reconoce sin ningún sin ningún tapujo ella no lo oculta que su matrimonio está totalmente roto y yo me atrevo incluso a decir que antonia no lo está pasando bien no y que por sus hijas pequeñas ella traga y aguanta mucho y seguramente simo también yo creo que antonia es una elusa y cae siempre lo mismo pero porque ella yo creo que no es mala y ella evidentemente le ha abierto la puerta de su casa a su suegra y a la prima de ella y se podía negar y como dice ella cojo las maletas y mientras la madre esté en la casa yo me voy y punto pero ella por lo visto dice que se siente en deuda con simono ya lo ha explicado pero bueno yo creo que las deudas ya están más que pagadas y ella habla como de la imagen de simono de que no está bien visto como buen musulmán y como ella mejor lo deja ella es muy abierta y ella lo explica todo muy bien para que después me venga la gata y me diga que antonia es una mentirosa una cosa es que no pueda hablar todo al detalle o nos quiera hablar todo al detalle y otra cosa es que sea mentirosa al revés yo creo que antonia es demasiado sincera y por eso mismo mucha gente no la cree o creen que todo esto es un drama para sacar dinero pero yo os puedo asegurar que no y sobre la muima ya ella lo dijo como se pongan estos cuatro días mi suegra mala se va a quedar ingresada o va a querer quedarse ingresada en el hospital y eso mismo ha pasado yo que se ponga una carne por ejemplo al horno como se puso y se le quemó y Simo le eche la culpa a ella también habrá que ver como es Simo porque se habla mucho de antonia pero poco de Simo yo creo que ella la ha atendido lo mejor posible yo lo repito ni suegra ni madre yo soy antonia yo tengo dinero cojo mis hijas y me voy a un hotel a un hostal o donde fuera y apáñatela tú con tu madre que para eso es tu madre lo que haría Joy en el caso y en la posición y en la postura de ella en el blog más ocho en el que se titula me cuestiono todo según dice la gata no quiere a sus hijos pero su madre se va de compra y todo le parece poco para sus hijas me hace no sé me suena muy extraño porque nunca dice nada positivo y esa parte por ejemplo de la generosidad que tiene con sus hijos y de que siempre le está comprando cosas a sus hijos nunca lo dice y le guste o no a la gente ella lo cuenta de la Antonia de antes no queda nada y la propia Antonia lo dice que entre ella y él no hay nada que solamente comparten vivienda son padres de sus hijos nada más y se acabó todo y yo creo que sí que Antonia ha sido muy generosa yo no hubiera aguantado lo que ha aguantado ella bueno al final del día pues al final que ahora vemos a una Antonia celebrando ese día del Klaus ese como se llame sola con sus hijas dándole los regalos y Simón no está yo creo que también es padre ¿no? pero bueno él ha decidido estar con su madre y después está otro que ella no lo ha puesto como blog más sino como un blog normal donde ella titula lo de lo que he callado un año entero ¿no? ella evidentemente no deja a sus hijos no deja a su casa no deja a la comida Antonia no deja sus responsabilidades y yo le preguntaría a la gata ¿eso tú no lo valoras gata? ¿tú no lo ves en los vídeos? ah no gata que si tú dices algo positivo de Antonia ya no te ven o no te siguen ¿no? y parece que sí que si hemos ido a Marruecos con con la madre en plenas navidades solo con billete de ida y no sabemos lo que va a suceder ¿no? ante eso no decimos nada y no me contestas será porque no querrás darme publicidad yo no te faltará en ningún momento respeto pero yo creo ¿por qué? porque sabes que no puedes porque algunas cosas tengo razón y sí es cierto es una pena lo que está pasando en este matrimonio porque entre los dos podrían llegar donde quieran pero también hay que ser realistas y son los dos muy diferentes porque Antonia ha cambiado mucho y cuidado que Antonia lo reconoce que para Simo también esta situación es difícil y tiene que estar pasándolo mal él y al final pasó lo que lo que ella creía que iba a pasar ¿no? ya ella lo lo dijo la muy más hizo otra vez la jugada de que estaba mal que se moría que le dolía el pecho que le dolía el brazo que la llevaran a urgencia la llevaron por lo visto le hicieron de todo y plaf muy más no tenía nada gracias a Dios y ella lo cuenta claro pero hay muchas cosas que no puede contar o nos quiere contar y es que oye si que pagar 250 euros por noche en un hospital en Béjica solamente porque tú quieras porque los médicos te han dicho que no tienes nada es que mandatela pero bueno también te digo una cosa que si lo paga el hijo que haga lo que quiera yo sinceramente no creo que Antonia perdón mienta al contar esto de la muy más como la gata dice que miente porque como tú bien dices muy más perdón como tú bien dices gata la familia de la muy más veloz lo de Antonia ¿no? y se lo podrían contar a Simo o podría eso sería eso sería un testimonio muy grave ¿no? inventarse una especie de una enfermedad vamos hablando de salud ¿no? entonces yo sinceramente no lo creo pero si me voy a lo que tú has dicho ¿vale? en el vídeo que tú dices que la muy más fije un infarto yo creo que he visto de nuevo una persona una gata que odia a Antonia que todo lo que dice y hace Antonia es solamente para vender en su canal que nada es cierto y bueno sí claro que atiende Antonia la muy más en Bélgica y bueno si va con dolor de pecho y brazo y como siempre no tiene nada esto no es la primera vez que la muy más hace estos shows y tú lo sabes y sin tener nada pues siempre se ha querido quedar ingresada bajo pago y más de un día pues vamos yo que sé pero bueno es tu opinión y yo la respeto en gata y tú como siempre tienes que hablar de que hace 20 años cuando Simo conoce a Antonia donde Antonia ya tenía dos hijas que sí gata que ya sabemos que cuando Simo no tenía trabajo se fue con cinco hijos la cogió la suegra cuando lo estaban pasando mal gata renuévate hija que ya toda esa historia y el pasado lo sabemos y sí es cierto Antonia se ha ido muchos años de vacaciones a Marruecos a casa de la suegra y ahora pues todo ha cambiado ahora ya tiene más dinero y va donde quiere sin tener que agradecer nada a nadie sin tener que depender de nada ni de nadie y bueno si ella lo hace es porque habrá lo habrá pasado mal ¿no? pero bueno según tú quizás la muy mal lo ha hecho para romper la relación de Simo y Antonia y finge un infarto para que Simo se dé cuenta de quién es Antonia que Antonia se niega a gastar los días de que esté hospitalizada la muima yo te digo mi punto de vista yo soy Antonia y no me preocuparía por eso es tu madre y si se quiere quedar un mes hospitalizada y lo tiene que pagar pues lo paga tú que pareces tu madre básicamente así de simple de rápido y de contundente y como tú bien dices pues gata tú sabes lo que habla Antonia públicamente pero tú no sabes la parte de Simo ni yo tampoco ni sus pensamientos ni su forma de ser ni la versión de sus hechos y cuando tú dices ¿por qué no se separa Antonia? ¿por qué no le conviene separarse a Antonia a lo mejor decimos? pues yo tengo una pregunta ¿por qué no lo hace Simo? también él puede hacerlo ¿no? o también a Simo le conviene estar con ella por algo ¿no? y no lo hace ¿no? no siempre tenemos que decir Antonia 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 porque no lo hace él pero bueno como tú bien dices es tu opinión no es la realidad de los hechos ¿vale? es muy respetada y yo creo que debería de ser un poquito más más flexible gata y enfocarte un poquito más en lo que se ve en los vídeos ¿vale? pero bueno es tu opinión tú eres una compañera de plataforma aunque tú no me veas a mí como compañera y ni me nombres yo no te he faltado ninguna vez el respeto y solamente opino de lo que tú opinas tú lo ves de una manera yo lo veo de otra y oye solamente debato un poco tu punto de vista con el mío nada más así que hasta aquí mi gente por favor dale like y deja abajo tu comentario cuando tienes más comentarios también me ayudáis muchísimo y nos vemos un chaito saceros y saceras de un chaito de un chaito de un chaito de un chaito